hola mi gente es tiempo de cine momento ideal para ponerles al tanto de todo lo que sucede en el ambiente cinematográfico vamos a iniciar con el nuevo trailer de la producción after earth película que es protagonizada por will y jedan smith quienes están bajo la dirección de m nice y malán quien además escribió la historia para columbia pictures como ya les hemos contado en otras oportunidades aquí vemos la historia de un padre y su hijo que al regresar al planeta tierra luego de una expedición en el espacio sufren un accidente y caen en un planeta inhóspito en donde reina la ley del más fuerte grandes criaturas comiéndose a las más débiles y sucesivamente la película es una especie de relación personal entre padre e hijo en donde mediante consejos este ayuda al otro a poder sobrevivir en una situación más que difícil la película va a llegar a los cines a partir del 7 de junio así que vemos su trailer a continuación en el campo en el campo en el espacio emocionado en el espacio emocionado en el espacio emocionado con la gracia con la gracia en el espacio no avanzar en el espacio no hay un son que no se conoce él está apreciando por ti y no necesita un comandante officer él necesita un padre ahora vamos a hacer algunos buenos recuerdos juntos ¡Suscríbete al canal! No, sir. This is Earth. There's an emergency beacon in the tail section of our ship. Approximately 100 kilometers from here. We need to retrieve that beacon. Or we're going to die. The temperatures on this planet fluctuate dangerously. Everything has evolved to kill humans. Together, we will survive. I hear something. I'm tracking a life form moving toward you. 50 meters. 20. 10. It has found you. We must abort this mission. You wouldn't give any other ranger that order. You are not a ranger. You are my son. Remember, danger is very real. But fear is a choice. If we are going to survive this, we fight. I'm going to die. Come on. I'm going to die. película Lluvia de Albóndigas, aquella peculiar historia animada que llamó bastante la atención. Pues bien, ahora vamos a ver el tráiler de la producción Cloudy with a Change of Midwives 2 o Lluvia de Albóndigas 2, película animada de Columbia Pictures que llegará a los cines a partir del 27 de septiembre, bajo la dirección de los destacados Cody Cameron y Chris Perne, en una producción en donde se apreciarán voces de Andy Samberg y Anna Faris, entre otros destacados actores. Aquí vemos que la familia del inquieto científico que creó grandes dificultades en la primera película se va de la ciudad y luego de varios años regresa a la misma, solo que se percatan de que ésta ha cambiado totalmente y se ha convertido en una especie de oasis o paraíso en donde reinan los alimentos, alimentos que cobran vida propia de una manera dinosáurica, por decirlo de alguna manera. La película luce bastante peculiar, así que nuestra recomendación es que disfruten su tráiler. A continuación. Mi hijo, Flit Lockwood, siempre amaba inventar cosas. A veces sus inventos eran grandes, y otras veces... no tanto. ¡Aaah! 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 La criada, solo, fue lo dejar de ir a reunirnos a cantar con輪一下. No, 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 no. ¡Bueno! ¡Aah Pequeás! ¡Eso pero着酵! ¡Hungry! ¡Es suficiente para que un joven mal cry! ¡No es este hombre! ¡Vamos allá, tío! Este septiembre... ¿Has escuchado algo? ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¡Taco dial! ¡Supreme! ¡Es no picnic! ¡Hold on, everyone! ¡Ah! ¡There's a leak in the boat! Saving the world... ¡We have to shut down the machine before the food animals get off the island and invade the mainland! All we have to do is cross the breakfast bog, brave the food animal jungle, and scale the big rock candy mountain! Piece of cake! Cloudy with a Chance of Meatballs 2 I think I'll name him Barry! Sam, don't touch it! Put it down! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! la película cuyo tráiler acabaron de ver ustedes hace un momentito y la cual va a llegar a los cines a partir del 27 de septiembre de manos de Columbia Pictures. Sus directores son los destacados Cody Cameron y Chris Byrne, quienes cuentan con voces de Anna Faris y el destacado Andy Samberg, entre otros actores. La misma va a estar más que interesante para toda la familia. Ahora vamos a ver nuestro primer soundtrack de la semana, el cual está a cargo de Ludacris y Son 41. El mismo tiene por título Get Back y es música de la película del año 2011, Fast Five. So come on, come on, don't get swung on, swung on. It's the knick-knack, paddy-wack, still riding Cadillac. Family off the street made the homies put the baggage back. I'm still stackin' plaques, still action-packed. And dope, I keep it flippin' like acrobats. That's why I pack a Mac, that'll crack em back. Cause all my waste is more heat than the shack attack. But I ain't speakin' bout ballin', 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 just thinkin' bout brawlin' till y'all start ballin'. We all in together now, birds of a feather now. Just bought a plane, so we changin' the weather now. So put your brakes on, caps, put your capes on. I'll knock off your block, get dropped, and have your face blown. Cause I'll prove it. Stretch off the music like, hey, lil' stupid, don't make me lose it. Eat, eat, wah, wah, why you all in my ears? Talkin' a whole bunch of shit that I ain't tryin' to hear. Get back, mom, you don't know me like that. Get back, mom, you don't know me like that. Eat, eat, wah, wah, I ain't playin' around. Make one false move, I'll take your down. Get back, mom, you don't know me like that. Get back, mom, you don't know me like that. ¡Gracias! 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 Mi gente, Ludacris y Sam 41 interpretaban el tema musical Get Back, que es música de la película Fast Five o quinta parte de Big Fast and the Furious, cuya nueva producción estará en los cines en el verano del 2013 en todo el mundo. Ahora es tiempo de una interrupción comercial, pero de regreso veremos esto. Pero van acá, ¿quiénes son ustedes? ¿Lo que lo van a poner en cintura?